Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío Ono de barro calienta el sol de los lugares perdidos Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío Campo de colores, sé cubrir tu luz Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrás Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío Ono de barro calienta el sol de los lugares perdidos Campo de colores, sé cubrir tu luz Deja la lluvia caer y riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrás La lluvia caer y riega la lluvia caer y riega la lluvia caer La lluvia caer y riega la lluvia caer y riega la lluvia caer La lluvia caer y riega la lluvia caer y riega la lluvia caer Uh oh! La lluvia caer y riega caer Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos